River, en palabra de su DT Marcelo Gallardo, intentará gestar una noche épica en San Pablo para revertir el 3-0 que Palmeiras le asestó en la primera semifinal de la Copa Libertadores y convertirse en finalista. La búsqueda de la hazaña será a partir de las 9 y media en el estadio Allianz Parque, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostogich y transmisión de ESPN. River afrontará uno de los mayores desafíos deportivos en el exitoso ciclo de Gallardo, que comenzó a mediados de 2014. La goleada sufrida hace una semana en la cancha independiente dejó al millonario malherido. El River de Gallardo, multiganador en el ámbito internacional, sabe de épicas coperas, pero el grado de dificultad de esta empresa y el bajón del rendimiento del equipo en los últimos partidos hablan un interrogante sobre las posibilidades de concreción. Cuatro días después del cachetazo de Palmeiras con otra actuación irregular, el equipo de Núñez perdió con Independiente 2-0 y se quedó afuera de la final de la Copa Diego Maradona. Gallardo deberá apelar al orgullo de su buen equipo para consumar una hazaña en la Libertadores, como lo hizo ante Cruzeiro en Belo Horizonte, en la revancha de cuarto de final en 2015, para revertir un 1-0 sufrido en el Monumental, o en la misma instancia de la edición 2017, cuando despedazó a Jorge Wilsterman de Bolivia 8-0 como local, luego de perder 3-0 en Cochabamba. O también en la recordada final de 2018, nada menos que ante Boca, cuando se impuso 3-1 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid y escribió el capítulo más glorioso de su historia. Palmeiras, campeón en el 99, exhibe una estadística temible como local en esta edición de la Copa Libertadores, ganó los 5 partidos de diputados con 21 goles a favor y solo uno en contra. El conjunto paulista buscará su quinta final en la historia de la competencia, primera desde que perdió por penales aquella recordada de 2000, ante el Boca de Carlos Bianchi y Juan Román Riquelme en el Estadio Morumbí. Las formaciones son las siguientes, Palmeiras sale con Weberton en el arco, Marcos Rocha, Gustavo Gómez y Alan Empereur en la defensa, Gabriel Menino, C. Rafael, Danilo y Matías Viña en el medio campo, Ronnie, Luis Adriano y Gustavo Escarpa como tridente ofensivo. Por otra parte, River sale con Franco Armani en el arco, Javier Pinola, Paulo Díaz y Robert Rojas en la defensa, Gonzalo Montiel, Nicolás de la Cruz, Ignacio Fernández, Fabriz Angileri y Enzo Pérez en el medio campo, Matías Suárez y Rafael Santos Borré como únicos dos delanteros. Y bueno chicos, sin nada más para decir, los dejo con el relato del partido, nos veremos en la próxima, chao. ¡Gol! ¡Supers, súper, 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 super, 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 super Rojas, super, 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 super Rojas, super, 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 Rojas! ¡Gol! ¡Gol de River! Soñaba con un gol de Rojas, gol de River como lo hizo Maidana, en Brasil en ese 3 a 0, en Belo Horizonte no en el Committee o en el Villaeda del 2015. Soñaba con mis rojitas Rojo es mi sangre Rojo es mi corazón Rojo es la banda que me cruza el pecho Y rojas El paraguayo criaba a Mandinoca La media arriba con el parietal zurro La cuida del ángulo superior derecho para River Descuenta River El Palmeiras 3, River 1 Gana River en Brasil, River 1 El Palmeiras 0 Sintonía monumental Qué difícil no acorrarme de aquel gol de Maidana En Brasil contra el Cruzeiro Es que tiene que ser el gol del empuje Qué frentazo que metió Rojas Gran centro de la cruz y ahí va River Tiene el centro Se salva, se salva más culo que cabeza Se salva, se salva más culo que cabeza Le dio con la nuca Matías Suárez La pelota pasó cerquita del parante izquierdo River tiene vida River tiene vida River tiene vida Saldó en el fondo Werberton Que tiene menos huevos Que una leche chocolatada Saldó en el fondo el arqueo de amarillo Hay un nuevo café en Recoleta Es distinto a todo Todo el arcafé en Beruti, Ecuador Zona del hospital Al millonario le faltan tres Para meterse en la final de la Copa Libertadores de América Si tenés problemas del corazón Apagá la radio Andate a caminar por Palermo Y prendela ya por las once y media La poleta viene para de la cruz El centro de de la cruz Suérez, gol Borré, gol Borré, gol Borré, 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 borré Se lo puso contra la derecha No merecía River A los 43 minutos dijo el mexicano Calecto A los 43 minutos del primer tiempo Rafael, Santos, Borré, Maury El colombiano de Barranquilla Santos, sea tu gol colombiano Para River, para River, para River, para River, para River River 2 El Palmeira 0 Para River River 2 El único equipo que quiere jugar El Palmeira 0 Con el calzón cagado Sintonía monumental Y recién pensaba Qué partido difícil para el Rafa Qué partido sacrificado Cuántas marcas cerca Cuántas camisetas verle cerca Por suerte te quedó una, colombiano Por suerte te quedó este gol Para darle más empuje todavía a River Y para darte confianza Hoy esperemos sea tu noche, colombiano Buen cabezazo del Rafa Borré Un centro canchero de Nicolás de la Cruz Tenés calidad, Uruguayo Tenés que jugar mejor Tenés que ser preciso River te necesita Centro al área No pudo suerte en primer término de golea La terminó Empujando, le dio más velocidad Y el Rafa la colocó casi abajo del arco Ahora River gana 2-0 Aunque la televisión todavía no lo haya marcado 3 minutos Cobró tiro libre Le anulan un gol a River No quieren que River No quieren que River sea finalista de esta Copa Libertadores de América Qué seguro que estaba Tano Para mí había rebotado en el de Palmeiras Creo que terminó rebotando en eso Pero es en último término Me había quedado tan seguro Tano No lo puedo creer No quieren que River sea finalista de la Copa Libertadores de América Que no me falta mucho Falta mucho, falta mucho Vamos, vamos que falta mucho Ya se había hecho River aparte Tano Va al VAR Cuando hay que perjudicar a River Ostojic va al VAR Cuando tuvo que anular el gol del millonario Y ahora que tiene que anular este penal Que fue clarísimo para mí Contra Matías Suárez Ostojic va al VAR Y no va para ver la expulsión de Emperour Y no va para quitarle la roja a Robert Rojas Es un robo al igual que el de Lanús Es un robo idéntico El que le están haciendo a River al igual que el de Lanús Porque a la Conmebol le sirve tener diferentes campeones Y no que River siempre sea el campeón Fue clarísimo penal para River Fue clarísimo penal que lo creó Matías Suárez Le cruza la pierna en Emperour Le cruza la pierna en Emperour Lo voltea, le toca la rodilla Es canilla con canilla me parece Lo voltea Es penal para River Si es penal es canilla A ver, para los amantes Para el relator que a mí me encanta Y que me molesta cuando dice Todos los fouls en cámara lenta son Falta y penal y todo eso En cámara rápida es un penalazo Y en cámara lenta también Nosotros nos mirábamos y decíamos No, no, viendo desde la otra cámara Desde atrás Pero desde la cámara del VAR Desde la cámara del VAR Me da cierta duda Hay una cámara que es clarísima Si, hay una cámara que muestra La canilla con canilla O rodilla con rodilla Ahí está Esa Esa cámara muestra que es penal Esa es clarísima ¿Qué cobras Tojic? ¿Qué cobras Tojic? ¿VAR? ¿Penal? No Es increíble lo de Tojic A River lo están robando A River lo están sacando de la Copa Gente, quédense tranquilos Que River es muchísimo más que el Palmeiras Quédense tranquilos Que River debiera ser finalista De la Copa Libertadores de América Quédense tranquilos Que a veces es mejor Porque si no nos robaban hoy Nos iban a robar con el equipo de la Rivera Qué bronca que tengo Tano ¿Por qué no le sacaron la tarjeta Rojas? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué Rojas se va de la cancha? ¿Por qué Rojas se va de la cancha? Así como los jugadores del Palmeiras No cumplían con lo que decía el árbitro Que tenían que irse fuera del área Rojas no tendría que haber ido de la cancha ¿Me entendés lo que tengo? Si tiene que quedar que lo mire La mete Nacho Fernández Le saca a River la posibilidad de ser finalista Un nuevo centro Ahí está el Borré, Borré, Borré ¡Es penal, penal, penal! No te lo va a cobrar este hijo de puta ¿Qué? Es penal, no te lo va a cobrar este hijo de puta Es penal para River Le queda un minuto y medio para que acabe el partido Es penal para River Es penal para River Es penal para River Es penal para River Por favor, cotejenme si no estuvo Stojich En el bar En aquella noche En la cancha del anuncio En la cancha del River Por el amor de Dios Por favor Le queda un minuto y quince al partido Un minuto y quince al River para un gol Un minuto y quince al River Para la definición desde el punto del penal Le están cagando al equipo del muñeco Es de la única Pero acá nos van a revisar, ¿eh? Cobrar penal Por favor Hay dos penales que puede cobrar, ¿eh? ¡Qué justicia, justicia! Ah, no, era Andrés Cuna el uruguayo El que estuvo en el partido de Lanús y River, ¿eh? No, no, pero todo el bar, decime Todo el bar, están Están en Google Todo el bar, decime Hace justicia Frente a Lanús estuvo Stojich O en la cancha de River O en la cancha de Lanús Ya estuvo Stojich alguna noche Negra de River Hace justicia, por favor Una Mirá ¿Cuál va a cobrar? ¿Este? ¡Este! ¡Penal! No, no, no De Pablo Díaz Ah, no, si no le cobran este penal a River Es un robo A mano armada Así nomás te lo digo Ya fue el robo Ya fue el robo No, esto, esto Si no cobran este penal es un robo Va el árbitro del partido Stojich Caminando Gallardo Esperando Le tienen que cobrar el penal a River Como en Porto Alegre En la agonía del encuentro Tomatela, Adriano Tomatela Tomatela ¿Quién sos vos? Tomatela Está esperando el chequeo del bar Ya son los nueve minutos cumplidos Que adicionó el árbitro Se tiene que retirar de ahí Tiene que ir él a ver la jugada Por favor Gallardo dice Pero lo tiene que venir a ver Dice Gallardo Lo tiene que venir a ver Once y media de la noche Va a ir a ver Va a ir a ver Por favor Va a ir a ver el bar A ver si esto Le cobra algo a River Lo echó a Rojas Sin Tener que haberlo echado No le cobra El penal Que le hacen A Pablo Díaz Con ese tremendo trompazo De Weberton Doble golpe de puñetazo Lo que pasa es que la jugada siguió rápida La jugada fue rápida Pero para qué está el bar Pregunto yo Claro Pero por eso no le dio tiempo al bar Para revisar casi Porque se sacó enseguida del tiro de esquina Y pasó la jugada Tano Pero era penal Le anula la posibilidad del penal A Matías Suárez Que fue penal Esto es un penal claro Y el gol de Montiel Y el gol de Montiel Para mí fue válido No, no Está bien No, en esa no coincido Tano Pero en esta es clarísimo Tano Como estamos cotejando Andrés Puña Fue el que estuvo en el bar En la vuelta del 2017 Frente a Lanús Sí, no Esteban Ostojich Estuvo contra Gremio Y River Tano Bar nada No cobra nada No cobra nada El árbitro del partido A River lo sacaron de la Copa Libertadores de América Sin ningún lugar a dudas River es el mejor equipo de América Desde el año 2014 Y hasta esta parte Sin ningún lugar a dudas River debía haber sido finalista Aplausos para este plantel Para los que pensaron que River estaba muerto Aplausos para los que pensaron Que el muñeco había cumplido un ciclo Ahora Aplausos para los que querían retirar a unos cuantos jugadores Aplausos porque dejaron todo Y merecieron ganar sin ningún lugar a dudas Este partido Yo bajé los brazos Después de que nos anularon La chance del penal Porque me di cuenta que no había forma De que River pudiera ganar Pasa la final El equipo del presidente Bolsonaro River hizo todo bien Aplausos Me dan orgullo Orgullo Como hacía muchísimo tiempo No sentía Tremendo orgullo lo de este equipo Soberbio orgullo Escribiendo una historia De coraje En el libro De River De coraje De ímpetu De actitud De garra A River le echaron un jugador Que no debía haber sido echado Como Rojas River hizo todo Para ser finalista Esta noche Se lo quitó la conmebol Para los giles Que hablan del VAR River fue Notoriamente perjudicado Por el VAR Con el Palmeiras Notoriamente perjudicado River El mejor equipo De América Lo mató El Palmeiras Terminó muerto El Palmeiras No se esperaba Que River tuviera Esta actitud Esta guerra Este fútbol Este corazón Este juego Impresionante Pero el equipo De Gallardo Nos dijo Que teníamos Que creer Y hoy Era una noche En la cual Muchos De nosotros Creíamos Creíamos de verdad Que River podía River pudo La conmebol Le quitó La posibilidad River pudo Y Osto Hitch Le sacó La chance A River De ser finalista Aplausos Aplausos Orgullo 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 de verdad Gracias River